Pereza, lucho que vivirás y ni te ocurrías mal. ¿Está bien? Bueno, lo aprendí. He pasado un saludo. Soy una tortuga. Tiene mi testús, una señal. Me aprendí mucho, pero por fin. Suelto y rápido. El saludo también. Es limpio, sucio. Dice también frío. Está caliente o frío. También voy a reír conmigo. Me entiendo. Voy a seguir con la próxima. Me viene en la peli. Oye, si quieres localizarlo, ¿por qué no lo llamas a este número? Aquí está mi tarjeta. Dime cuál es tu apellido. Ventura. Ella vaya. Y también por lo que quieras, se le diré a la luz. No me indiques. Eso. ¿Eso? Sí. No. No. Sí. Sí. Lento. Lento. Rápido. Rápido. Cerrado. Abierto. Sucio. Sucio. Finalmente. Mientras mi mamá se pudre. En prisión. Excelente. Limpio. Y mire. Rande. Sí, estoy ya cargado. Pequeño. El oriente de Lael. Feliz. Feliz. Mira, amor, chido. Zoe tiene fiesto. Y me tocó comprarle medicamento. Bajo. Ya le está haciendo efecto. ¡Aaah! ¿Y cómo te fue? ¿Se llevaron en un camión, en una camioneta, esas que traen una varilla atrás con a la luz? ¡Ah! ¿No van tan adentro? ¡Ah! Ok. ¡Puli! ¡Sí, sí, sí! Oye, ¿sabes qué? En Playa Blanca, ¿sabes cuánto hay una botella de agua? De las de aquí. 5.000 pesos. Yo compré una botella de 3 litros y medio en 3.000. No, si nos dijeron que ya era carísimo, pero se exagera. Ya todo es carísimo. Vale, notica, gracias. Chao, dile, chao, papá. Chao, papá. Mira acá. Chao, buena noche. Chao. No, pero es que necesito cambiar este cargador. Me va a tocar. Yo no tengo tanta falta. Me lo voy a hacer comentando con el café. ¡Ese es un Huawei! Bienvenido a Árbol ABC, un mundo donde el aprendizaje se hace divertido. Árbol ABC es la más completa plataforma de aprendizaje temprano en español para niños de 3 a 8 años de edad. El aprendizaje es guiado por los amigos de Árbol ABC, creando una experiencia educativa divertida e interactiva. En Árbol ABC, los niños juegan, leen libros, resuelven rompecabezas, dibujan y colorean. Hay cientos de actividades educativas en espera de ser exploradas. Además de las áreas de lectura y matemáticas, Árbol ABC también incluye inglés, por lo que es el programa más completo de aprendizaje temprano disponible. Las actividades han sido diseñadas por un equipo de educadores y organizadas en una secuencia que permite fácilmente alinearse con cualquier plan de estudios. Árbol ABC se puede acceder desde cualquier computador, tableta o teléfono móvil. Así que no importa dónde se encuentre, su niño puede seguir explorando, creando y aprendiendo. Árbol ABC motiva a los niños a explorar el sentido natural de la curiosidad hacia el aprendizaje. Los niños aprenderán lectura, matemáticas, artes y ciencias, y a la vez inglés. Todo en Árbol ABC. Donde ves aprendizaje, el niño ve un mundo de diversión a la espera de ser explorado. Bienvenido a Árbol ABC y descubre cómo el aprendizaje puede ser divertido. Podría adelantar la cinta. Gracias.